Hola, buenos días. Supongo que tú debes de ser Marisol Escalona, ¿verdad? Bien, tengo un telegrama cabaret de tu amiga Manoli Matas. ¿Le conoces? ¿Estás dispuesta a escucharlo? Muy bien, vamos para allá. ¿Preparada, no? ¡Zapatapatón! Gracias a ti y a tu cariño. ¡Stop! Tú has conseguido que seamos un grupo de amigos. ¡Stop! Por eso, Marisol, felicidades, porque te queremos, porque tú haces amistades. ¡Yeah! Muy bien, esto es todo. Bueno, un aplauso para Belén. Hay que explicar, ven para aquí, Manoli. Hay que explicar que Manoli, su amiga, le ha hecho, Manoli toda la cuadra y le han hecho este regalo especial. Marisol, ¿qué te ha parecido? Muchas gracias, muy bonito, precioso. Está encantado, ¿no? Gracias, gracias. Gracias.